hola muy buen día amigos hoy les voy a mostrar cómo utilizar lo que es en códices la versión 2.3 la creación de un panel hmi como les digo este panel va a trabajar en simulación y va a ser un un problema muy sencillo abrimos lo que es códices ok y vamos a abrir un nuevo proyecto la ventana que nos despliega pues acuérdense que vienen cuatro en el anterior vídeo pues dijimos que cuando trabajamos en simulaciones cogemos no le damos ok ok la el programa que vamos a crear ahorita va a ser una programación en ladder y va a ser un circuito relativamente sencillo solamente para ver cómo funciona el panel hmi ok dejamos por default plc prg le damos ok no cambiar este nombre en lo siguiente vamos a crear el programa es muy similar a nuestro vídeo anterior y agregamos lo que es el contacto ponemos aquí el nombre que se va a llamar botón ok le damos ok es una variable booleana digital y vamos a agregar lo que es nuestra salida y en esta parte vamos a poner una lámpara vamos a darle vida a los botones para ya no forzar lo que es con las teclas de control y f7 lo que es el forza de las variables entonces aquí hacemos nuestro programa ya que está terminando nuestro programa nos vamos a las cuatro con los que están aquí que son los de navegación del proyecto si lo queremos llamar la estructura del proyecto y aquí tenemos lo que es visualización ok en la que estábamos anteriormente era la de las post donde se escribe lo que es el programa entonces vamos a visualización aquí le vamos a dar botón derecho y vamos a añadir objeto ok ahí yo le voy a poner un nombre a la visualización le voy a poner tablero pero puede ser aquí cualquier nombre que ustedes puedan personalizar le vamos a dar ok nos aparece el nuevo tablero ok es lo mismo que en esta parte si se cierra el tablero no pasa nada damos clic y vuelve a aparecer ok es lo mismo que en el programa en ahí va a estar ahorita si cerramos la ventana va a estar como que la guarda aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar formas y que vamos a agregar lo que es un rectángulo ahí está la forma y este va a ser nuestro botón ok vamos a agregar la siguiente forma esta forma va a ser circular puede ser cuadrada también pero vamos a hacer el circular para que sea la lámpara ok aquí damos un doble clic al cuadrado que va a ser nuestro botón y nos vamos a mover solamente en este menú nos vamos a mover en tres en vamos a mover en en variables en input y en color nos vamos a empezar por la el menú de color nos vamos a poner un color el color que vamos a poner va a ser el el color interno que vamos a poner el un color simple puede ser al momento presión en este botón de que sea un verde un verde natural y aquí vamos a poner un verde un poco más 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 luminoso más más brillante lo que entonces vamos a aceptar y ahí va a estar el color entonces estos colores van a ser cuando nuestro botón sea el el la el lo normalmente y esto cuando sea se empiece a presionar que va a cambiar el color de esa forma tú al visualizar te vas a dar cuenta que que presionaste bien verdad nos vamos a variables y aquí en cambiar color hay una forma muy sencilla en esta parte le vamos a dar la tecla efe 2 de la que está ya en su computadora ok y aparece esto aquí solamente nos vamos a ir es que las van a aparecer para las variables que están en el programa aquí vamos a escoger como dijimos que era nuestro botón le vas a dar voto ok todavía no terminamos aquí aparece lo que es el nombre aparece el programa un punto y el nombre de la variable que el voto que fue el mismo que dimos ahorita en el pogo nos vamos a ir a input como es un botón entonces le vamos a dar la el funcionamiento un botón entonces aquí le vamos a dar la variable tab es un botón pulsador pulsador ok y tab false o tab false es un botón pulsador normalmente cerrado entonces nosotros vamos a utilizar tab variables solamente y a esa variable lo vamos a hacer que funcione con como botón entonces vamos a dar función f2 pero el botón funcione no es que mi equipo tiene esa esa funcionalidad entonces aquí vamos a hacer botón le damos ok y ahora sí ya podemos cerrar vamos a ir aquí a lo que es la lámpara la vamos también le vamos a dar doble clic y también vamos a irnos solamente aquí vamos a manejar dos menús el de colors y el de variables el de input no porque la lámpara no es un no va a ser un botón este va va solamente utilizar colores y variables ok entonces vamos a poner un color y vamos a poner un color amarillo tenue le vamos aceptar y en el color le vamos a poner un amarillo fuerte le vamos aceptar nos vamos a ir a variables aquí vamos a teclear f2 ok y vamos a poner en la parte de de lámpara ok entonces lo que va a cambiar color color puedo hacer nuestra lámpara por eso pusimos esos dos colores entonces va a responder a lo que sea la programación aquí vamos a dar ok ok ya está terminado mi tablero ok vamos a regresar a la pau a la pau regresamos aquí a la pau aquí está mi programa les dice que no se vea borrado ok y vamos a ver cómo funciona nuestro tablero ok aquí se le pueden agregar etiquetas si aquí yo le puedo poner un texto y le puedo poner botón de start esto pues no es parte de la programación es una es un personal personal de estado para el nombre de la casa de una etiqueta y aquí yo le pongo el lámpara o alarma y también es un simple nombre ok no hace caso a la programación lo que es estas letras vamos a dar online le damos login y le vamos a dar ok ok entonces aquí nosotros vamos a apreciar que al presionar el botón de start va a encender la lámpara ok bueno aquí ya no más volvemos a correr el programa le damos logout y aquí vamos a dar doble clic eso fue un botón normalmente abierto vamos a ver cómo se comporta un botón normalmente cerrado nos vamos aquí a input y le damos a tap false ok lo dejamos activado le damos ok damos online login online run la lámpara debe haber empezado encendida en este caso no empezó pero yo aquí nos falta con un simple toque para que se comporte como normalmente cerrado entonces si yo no presiono está encendida la lámpara y si yo presiono se apaga ok entonces ahorita yo no más presione como que para arrancar el el botón entonces pues ya en la forma ya con un plc real pues no haría este tipo de situación le damos logout exacto y nos vamos aquí vamos a utilizar lo que es ahora un un botón selector ok entonces quito esta parte de aquí le damos un toggle un botón selector es un botón que tiene una retención de forma física entonces igual tecleamos F2 y aquí agarramos otra vez el botón estamos poniendo con el mismo botón lo más que ahora va a ser selector y lo que va a pasar es que va a tener una memoria pero física no de programación acuérdense que los selectores guardan la posición ahí le damos login le damos run y le damos start ok encender la lámpara y se checan se mantuvo encender la lámpara ok ok yo hasta que vuelva a presionar se apaga la lámpara ok enciende y se apaga y vuelve a presionar entonces esa es la forma de crear botones y lámparas dentro de un de un tablero HMI con el software Codesys por favor denle like a mi video estaré subiendo videos los próximos días espero les haya gustado saludos bye y próximamente se pueden suscribir a mi canal